Hola amigos, buenas noches. El motivo de este video es compartirles el decálogo del músico feliz del maestro Guillermo Dalia, que es psicólogo especialista en músicos. Piensan que la profesión de músico es ser algo fuera de lo normal o que tenemos vidas complicadas y bueno, algo de eso es cierto, pero no significa que seamos más o menos que las demás profesiones. Por ser músico soy igual de valioso que todas las personas del mundo. El punto de creer que la música sea una profesión digna y solemne únicamente viene a recaer completamente en que pensamos que nosotros tenemos que dar el ancho para hacerlo demasiado solemnes, demasiado dignos o demasiado nobles. Y la verdad es que todas las profesiones, la música es una actividad muy noble y nosotros hacemos lo que podemos, avanzamos lo que podemos con las herramientas que tenemos. y no tenemos que demostrarle al público lo que somos. Mientras nosotros sepamos qué somos y qué cualidades tenemos, es suficiente. Es normal que nos comparemos y la comparación en cierto sentido es sana, nos ayuda a crecer. Lo que ya no es sano es estarnos comparando continuamente y devaluar a nuestro compañero. Al contrario, se crea un clima de mucha confianza cuando yo le puedo decir a un compañero oye, lo hiciste muy bien y me alegro por ello. El arte es algo bello y es algo admirable, pero eso no quiere decir que nuestra única función sea hacerlo perfecto, sino también disfrutar del proceso. Que se siente bonito después de un recital en el que nosotros salimos satisfechos o después de haber hecho un buen papel en un concurso, saberse felices con el resultado. Aquí el punto que comenta el maestro Dalia es que no sólo dependa de eso mi felicidad y mi valía. Somos valiosos primero solamente por ser, por ser humanos. Y segundo, nuestro esfuerzo también es valioso. No conozco a músico que no se esfuerce por ser mejor. Somos humanos, cometemos errores. Músicos, no hay que clavarse tanto en eso. Hay un dicho que dice, no le temas a la perfección, pues nunca le alcanzarás. Entonces, pues bueno, ahí ya no hay pierde. En cada concierto se están jugando su prestigio. Mi valía o nuestra valía no va a depender solamente de un solo concierto. Hay días en que nos puede ir mal. Hay días en que podemos no estar dispuestos totalmente. Hay días en que podemos tener, por ejemplo, cambio de horario, jet lag. O podemos tener algunas sintomatologías que no necesariamente impliquen que seamos malos músicos. Nuestra valía como músicos depende del proceso, no sólo del resultado. Fuera de nuestra actividad musical, se nos olvida que somos personas, que somos hermanos, somos hijos, padres, esposos, esposas, vecinos. Tenemos muchos roles además del músico. Y si estamos conscientes de esos roles, le podemos quitar el peso que tanto le ponemos nosotros a nuestra actividad musical y ser más felices. ¿Cuántas veces hemos salido de un concierto en el que se nos han ido dos, tres pasajes y decimos, este concierto no sirvió? Y pues no, no, no me parece que sea la expresión más sana. Sobre todo si estamos en un proceso de crecimiento como estudiante. Es cierto, nunca sale bien o mal. Puede ser que no sea la mejor versión que me gustó. Puede ser que me haya equivocado en algunas notas, pero eso no quiere decir que me salió totalmente mal. Y a veces por tres o cuatro notas que se embarran y que a veces el público ni se da cuenta, decimos que nuestra interpretación estuvo mal. Y pues bueno, para ser feliz, creo que tendríamos que ser un poquito de más objetivos con esto. Mientras más hago, mientras más toco, mientras más canto, mientras más hago música, soy mucho mejor persona. Feliz Día del Músico a todos y sigan disfrutando su día y su quehacer musical. Adiós.